Trae el golpe perfecto, podemos relajarnos en el vuelo hacia las Bahamas con la bolsa repleta de dinero. Pero de repente el motor de la avioneta falla y comenzamos a caer. Sí, era un plan supuestamente sin fisuras y teníamos todo controlado, salvo la cantidad de paracaídas. ¡Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo, presentación, vídeo y reseña de Bahamas! Un juego de 4 a 8 jugadores con partidas de duración aproximadamente unos 30 minutos y a partir de 10 años. Editado en castellano por Trangis Game, que de aquí le mandamos un saludo. Y su autor es Nicolás Normandón, ilustrado por Piero. Bueno, pues tenemos un juego de interacción pura y dura. ¿Por qué? Pues porque básicamente somos una banda de ladrones que hemos dado un golpe y llevamos un montón de dinero en el avión. Y vamos para las Bahamas para guardar ese dinero seguro. Pero la avioneta se estropea y hay que saltar de la avioneta. ¿Qué pasa? Que no llevamos el suficiente número de paracaídas. Entonces hay que intentar conseguir más dinero que nadie para ganar la partida y tener un paracaídas o un bot de salvavidas para hacer válido ese dinero. De nada te vale tener dinero si luego no tienes paracaídas o bot de salvavidas. Bueno, también puedes conseguir una serie de objetos de la policía para también ganar, que ahora explicaremos. Pero bueno, básicamente es eso. ¿Y cómo vamos a jugar? Pues mediante unos dados, que con esos dados vamos a ir haciendo las diferentes acciones que voy a explicar ahora. Y con mucho, mucho, pero que mucha interacción. Entonces, como he dicho, es un juego de 4 a 8 jugadores. Y nada, pues lo chulo de estos juegos es jugarlo con mucha gente para esas partidas de... Bueno, me estoy pasando ya a la opinión antes de explicar el juego. Ahora pasaremos a ello. Bueno, pues ya estáis viendo en la pantalla cenital los componentes que tiene este juego. Bueno, aquí tengo otras cosas que luego enseñaré. Y bueno, ¿cuál es el setup de la partida? Bueno, lo primero que vamos a hacer en función del número de jugadores... Aquí tenemos en la instrucción una tablita que nos va a decir las cartas iniciales que tenemos que introducir en cada uno de los jugadores. ¿Vale? Tenemos, pues, paracaídas normales, un paracaídas falso, que esto no vale para nada. Luego, pues, más paracaídas normales y falsos y una placa del FBI. Bueno, en función de lo que diga la instrucción, el número de jugadores, por lo mejor dice dos paracaídas normales, uno falso y la placa del FBI. Y somos cuatro jugadores, ¿no? Entonces, estas cartas se van a barajar y a cada jugador se le va a dar una boca abajo. O sea, cada uno va a tener su carta inicial con la que va a empezar boca abajo. Además, cogerá también al azar uno de estos personajes, que el juego, pues, trae un montón de personajes. Además, que me gustan mucho las ilustraciones, ¿vale? Que están aquí, vienen más de ocho, así que, pues, se barajan y se reparte uno al azar. Y cada personaje tenemos que tener en cuenta que tiene una habilidad. Debajo del personaje nos pone el nombre y la habilidad que tiene. Y nos sale aquí un simbolito de una avioneta, que eso explicaré ahora para qué. Que es cuando podemos realizar la acción. Además, tenemos un mazo de cartas de acciones, que son todas estas. Que ahora explicaré más o menos lo que hacen las cartas. Un mazo de cartas de botín, que son los fajos de billetes, las bolsas de dinero. Y luego tenemos esta carta de final de partida. Esta carta la vamos a coger en función del mazo, lo vamos a preparar en función del número de jugadores. Si somos cinco o cuatro, quitaremos todas las cartas que tiene aquí arriba a la derecha un seis o más. ¿Vale? Preparamos el mazo, lo barajamos y cogemos la última cuatro cartas y la unimos a la carta de fin de la partida. Lo vamos a barajar y lo vamos a colocar al final del mazo. ¿Qué significa esto? Que cuando salga esa carta, la partida va a acabar inmediatamente. Y haremos el recuento de puntos, bueno, el recuento de dinero. Y veremos quién ha ganado, pues en función de, como hemos dicho, si alguien tiene paracaídas o botes salvavidas, pues entonces ese opta a ganar si tiene más dinero que los demás. ¿Vale? Ya tendríamos todo preparado. ¿Y el juego cómo funciona? Bueno, pues en función del número de jugadores también cogeremos un número de dados. Siempre es un dado menos que jugadores. Imaginemos que somos cuatro jugadores, pues los dados que nos usan los retiramos del juego porque no nos interesa. Y se juega pues de la siguiente manera. El que tiene el dado, pues coge, lanza los dados y, bueno, ha salido una tirada bastante homogénea. Bueno, imaginemos que sale en diferentes escalas, ¿vale? Bueno, da igual lo que salga realmente, pero bueno. Entonces me toca a mí y tengo que elegir uno de los dados que queda. Lo cojo, realizo la acción del dado y después le doy los dados que sobran a otro jugador. Ese jugador haría lo mismo, elige un dado y le da los dados a otro jugador. Pero como siempre hay un dado menos que jugadores, el último jugador que no le han dado dado, coge todos los dados y empieza a hacer exactamente lo mismo. Así vamos a ir jugando hasta que salga esa carta del final y el que tenga, bueno, se revelarían todas las cartas ya al final. Y el que tenga más dinero, siempre y cuando tenga un paracaídas o un bot de salvavidas, pues ganaría la partida. Cosas que tenemos que tener en cuenta, las cartas de acción de la mano, al final de nuestro turno no podemos tener más de 4. Si en el momento en el que acabamos nuestro turno, como hemos dicho, hacer el dado antes de ir a pasar las cartas, tenemos más de 4 cartas, hay que descartarse hasta 4 cartas. Las cartas podemos usarlas en cualquier momento. Tenemos diferentes cartas que son, pues por ejemplo, bueno, primero voy a explicar lo que hace cada cara del dado, pero bueno, son bastante intuitivas y la verdad es que está bien. Esta cara, que sale una carta azul, pues simplemente cuando elijo esta acción, cojo una carta y la añado a mi mano. Esta carta que sale un saco, pues ya está, simplemente cojo una carta de un saco y me la llevo. Y luego tenemos las mismas cartas, pero con una pistola, la carta azul y una pistola con la carta del dinero, que cuando la cojo, pues le puedo quitar una al azar de la mano azul a otro jugador o la del saco, una de dinero. Y luego tenemos, por último, la cara de la avioneta. Cuando yo me cojo la cara de la avioneta, realizo la acción especial de mi personaje. Y estas son las caras. Y luego, las cartas, pues bueno, pues tenemos diferentes cartas, que como hemos dicho, las podemos hacer en cualquier momento. Tenemos los tres objetos de la policía, que es la placa del FBI, los grilletes, bueno, aquí pone esposas del FBI, pero se llaman grilletes, y el teléfono del FBI. Cuando alguien tiene estas tres cartas en su poder al final de su turno, las revela, y se acaba la partida y automáticamente gana él, porque es un policía infiltrado. ¿Vale? Tendríamos esas cartas de aquí. Luego tenemos la carta de hurto. Elige entre robar una carta de acción o una carta de botín a un jugador adyacente a ti. Entonces, en cualquier momento yo puedo usar esta carta, si la tengo en mi mano, y le robo a un jugador de mi derecho o a mi izquierda, o una carta de edad de dinero o una carta de acción. Luego tenemos esto, que es por un contraataque, el extintor, con lo que cancela el efecto de una carta que acaba de ser jugada, por si, por ejemplo, echa la carta y dice, no la usa, y la cancela. Luego tenemos el atraco, que si todavía no has jugado tu turno, y otro jugador está eligiendo un dado, puedes usar la acción de su dado. A él no le interfiere para nada, pero bueno, tú puedes hacer esa acción como gratuita con esta carta, siempre y cuando tú no hayas jugado en esa ronda todavía. Luego tenemos el ficoneo, que elija un jugador y puede ver todas sus cartas. Tenemos el patadón, que por ejemplo este jugador coge este dado, y antes de que lo elija, o sea, antes de que haga la acción, dice, no, pues ese dado va a ser esta acción. Y le hace la acción que él quiere. Y luego tenemos turbulencia, que es una especie de draft secreto, cada uno, pues coge sus cartas y roba a la vez al de la derecha o al de la izquierda en función de lo que elija el de las turbulencias, para quitarle cartas de acción. Luego tenemos cartas que también nos va a dar dinero. Esto es una bolsa de diamantes que al final de la partida, siempre y cuando sobreviva la caída, tendrá 250.000 dólares más. Y como hemos dicho, aquí tenemos el bot de salvavidas, que también nos sirve para salvarnos y optar a ganar. Como hemos dicho, pues al final de la partida, el que tenga más dinero, pues será el ganador de este más. Pues ya he visto, el juego es bastante sencillo. Como he dicho, es un juego de mucha interacción, de ahí de que sea a partir de cuatro jugadores. Y bueno, no hemos podido jugarle muchas partidas. De hecho, la reseña no he podido subirla, como a mí me gusta siempre subirlo, pues justo cuando acaba de salir el juego. Porque claro, entre que nos pilló el tema del confinamiento, que no pudimos probarlo, porque claro, al ser más de cuatro jugadores, pues ya tienes que reunir a más gente para poder probarlo. Y no hemos tenido esa posibilidad de experimentarlo y probarlo bien, para luego deciros nuestra opinión, basada en diferentes partidas. Y por eso, pues ha quedado un poco más alejado el tiempo. A ver que el juego acaba de salir ahora mismo a la venta. Bueno, salió en marzo. Y claro, pero claro, como estamos encerrados, pues como que no se mueve. No se mueve el mundo. Entonces, pues realmente es nuevo. ¿Qué nos pasa? Pues eso, que no hemos podido jugarlo lo que nos gustaría. Yo he jugado dos o tres partidas. En plan, venga, voy a jugar una partida a cuatro, otra a seis, solo. O sea, con mi amigo imaginario. Y evidentemente no se puede jugar con tu imaginario este juego, porque evidentemente la gracia del juego es lo que tú tienes secreto, ¿no? O sea, tú tienes tu carta de botín, perdón, de botín, y la de acción secreto, y no te vas, no puedes saber lo que tienes. Porque claro, algunas son, pues le he robado una. O, bueno, como habéis visto, entonces no puedes jugar, venga, voy a jugar e intentar cada uno como si cuando me toca, voy a jugar al máximo, ¿no? Como quiero ganar. Pero al tener esas cartas ocultas, no puedes. Entonces, pues bueno, pues tengo muchas ganas de jugarlo este juego, de probarlo a, pues a cuatro, a cinco, a seis. Luego este juego, que se puede jugar a muchos jugadores muchas veces, pues tenemos juegos que, pues que somos cinco y este juego solo es para cuatro. O somos seis y, madre mía, es que el juego que tal es hasta cinco. Pues este, para esos grupos grandes que se reúnen, pues se puede jugar. Cosas pros que le doy a este juego, pues que incluso en una cafetería, ya habéis visto el despliegue que necesitáis, no es muy grande, simplemente en la mesa. Pues vaya a poner esta tarjetita y ya está en la mesa, y luego tirar los lados. O sea, que realmente en una misma cafetería, en una tetería, donde estéis, en la playa, en la piscina, donde sea, pues se puede jugar. La caja es pequeñita, la podemos llevar a cualquier sitio, no hay ningún problema. Y además que es un juego, pues que es muy sencillo, que no hace falta ser jugón para entender las reglas del juego, porque básicamente, pues ya sabes, la única premisa es conseguir más dinero que nadie, eso sí, es secreto, y tener, pues un paracaídas o un bot de salvabilidad como mínimo en esas cuatro cartas como máximo que puedas tener en la mano al final de la partida. Lo que pasa es que la gente, pues te puede robar las cartas de dinero, te puede robar las cartas de botín, y entonces, pues todo eso va a ser mella para que no consiga el objetivo. El típico juego de, ah, o sea, tú me has quitado mío una carta y no se la has quitado él, que parece que tiene más, que no sé qué, que no sé cuánto, entonces vas a crear esos piques constantes en la partida que le dan esa salsilla a este balama. En cuanto a las ilustraciones, como he dicho, me ha gustado bastante. Bueno, ya habéis visto las diferentes tarjetitas, me parece muy chulo el tema del cielo así, de la avionita, la caja es muy resistente, muy dura, y los colores así muy azules, muy paradisiacos de las Bahamas, ¿no? De la isla, no sé, me parece un trabajo muy bonito de ilustraciones y muy simpático. Y bueno, ves la portada y ya entiendes perfectamente. Sin saber de qué iba el juego, dices, esto nos vamos a tener que dar palo, fijo. Y nada, jugones, dejadme en los comentarios qué os parece este Bahama, si os gustan los juegos de interacción, de eso, de darse palo, y si lo habéis probado, si habéis tenido la suerte de jugarlo ya, y nada, un poco ese feedback que siempre decimos. Y nada, como siempre, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta, suscribiros en el canal, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de nuestro directo, de los vídeos que vamos subiendo, y seguidnos por las redes sociales, que son en Twitter e Instagram, rdjugones, y en Facebook, Rincón de Jugones. Y nada, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!